Hola a todos, hoy podrás aprender en esta sesión a resolver ecuaciones bicúbicas ecuaciones bicúbicas como la que vamos a resolver enseguida Bien, vamos a afrontar esta ecuación de sexto grado, una ecuación bicúbica y espero que estéis de acuerdo conmigo, que veréis que tiene cierta analogía con las ecuaciones bicuadradas, estas ecuaciones que tenemos aquí, una ecuación de cuarto grado incompleta pues precisamente atendiendo a esa analogía con las ecuaciones bicuadradas vamos a poder resolverla de una forma similar de modo que lo primero que tendríamos que hacer en nuestro caso es reescribir la forma en la que tenemos escrita nuestra ecuación me refiero a algo tan sencillo como en vez de poner x a la sexta vamos a escribir que tenemos x elevado a 3 por 2 ¿estáis de acuerdo conmigo? que es lo mismo el resto de nuestra ecuación la mantenemos igual ahora nosotros podemos decir por las propiedades de las potencias que x elevado a 3 por 2, ¿verdad? es lo mismo que x elevado a 3 elevado a 2 ahora veréis enseguida donde vamos a llegar y el resto de nuestra ecuación permanece igual ¿para qué es todo esto? pues para que ese término que se repite x cubo podremos proceder ahora a realizar un cambio de variable de modo que diremos que x cubo es igual a la letra que utilicemos y, t, z da lo mismo, ¿verdad? en este caso vamos a utilizar y de modo que donde pone x cubo nosotros escribimos y y tendríamos, ¿verdad? esta situación esta ecuación de segundo grado como se trata de una ecuación de segundo grado seguramente ya mucho más familiar para todos nosotros sabemos que tiene esta forma se trata de una ecuación cuadrática completa la podemos afrontar mediante la expresión matemática correspondiente que no es ni más ni menos que esta que acaba de aparecer en pantalla de modo que ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? identificar quién es A quién es B y quién es C atendiendo a si acompaña x cuadrado a x o se trata del término independiente A será 1 B es lo que acompaña a Y menos 7 y C menos 8 por tanto ya solamente tenemos que sustituir en la expresión matemática que habíamos escrito en pantalla de modo que tendríamos que Y será igual a menos B por tanto será igual a menos menos 7 cuidado con eso ¿verdad? más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 7 al cuadrado 49 menos 4 por A por C operando haciendo los cálculos correspondientes más 32 todo eso dividido 2 por A 2 por 1 que es 2 de modo que ahora ya simplemente operamos un poquito y tendríamos que sería 7 más menos 9 partido 2 de aquí sacamos una solución que sería 7 más 9 partido 2 igual a 8 7 menos 9 menos 2 entre 2 menos 1 y recordad aquí está una de las claves estas no son nuestras respuestas finales esto ¿a quién corresponde? pues eso corresponde que 8 es igual a X cubo deshaciendo el cambio de variable y menos 1 también es igual a X cubo y ahora desarrollamos cada una de esas respuestas porque nos piden el valor de X recordad las soluciones de nuestra ecuación bicúbica de modo que yo puedo decir que X cubo es igual a 8 aquí te voy a aportar muy rápidamente las soluciones si tú quieres aprender paso a paso a cómo desarrollar esta ecuación cúbica X cubo menos 8 igual a 0 te dejo el enlace al final de este vídeo fue justamente la sesión anterior ahora lo voy a decir más rápidamente eso sí te animo a que si te gustan este tipo de vídeos me dejes tu like y si no estás suscrito es un buen momento para hacerlo tendríamos que simplemente aplicando la misma operación matemática a la izquierda y a la derecha o sea la raíz cúbica ¿verdad? tendríamos ya que una solución sería X igual a 2 pero insisto se trata de una ecuación cúbica que además tendrá dos soluciones complejas en ese vídeo que te he dicho que te voy a dejar al final te explicaré paso a paso cómo obtenerla sería una primera solución sería esta y una segunda solución sería esta de aquí de la misma forma de forma análoga procedemos para X cubo igual a menos 1 tendríamos que una primera solución sería la raíz cúbica de menos 1 eso es menos 1 ya llevamos cuatro soluciones de las seis posibles y ahora sí os dejo como reto para que me lo dejéis en los comentarios que vosotros encontréis esa quinta y sexta solución que nos falta os animo a que lo hagáis que me lo dejéis en los comentarios y yo simplemente verificaré comprobaremos juntos si hemos llegado a la resolución correcta pues nada esto ha sido todo y hasta una próxima sesión chao